Música 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 Tibi ¡Despierta Tibi! El hombre pájaro ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Música Lo bueno es que no perdí ni la espada ni el escudo ¿Has despertado al fin? No sé ¡Aquí estoy! Es que no me ves ¿Y cómo sabes mi nombre? Te has sorprendido No es de extrañar Por basto que sea el mundo En ningún otro sitio encontrarás un barco que habla ¿Has visto como su dinero vuela? O Caperucita y la abuela Puedes llamarme Mascarón Rojo No temas, no soy tu enemigo ¿Y cómo lo sé que no lo eres? Tibi ¿Por qué sabes mi nombre? Vi todo lo ocurrido en la isla del diablo cuando fuiste a rescatar a tu hermana Sé cuánto deseabas salvarla Sé cuánto deseabas salvarla y reconozco tu valor Te enfrentaste a terribles peligros sin mostrar temor ¡Pero eres un insensato! ¡Chale! Seguro que has visto al individuo sombrío que controlaba a esa enorme ave Sí Su nombre es... Ganondorf El mismísimo Ganondorf Tomó el poder de los dioses y planeaba hundir al mundo en las tinieblas cuando fue sepultado por ese mismo poder divino ¡Chale! El emperador del reino oscuro del que hablan las antiguas leyendas no es otro que el mismísimo Ganondorf No sé por qué se habrá roto el sello que los dioses le habían impuesto Pero ahora que el villano ha vuelto, el mundo está nuevamente bajo la amenaza de su poder maligno Dime Tibi ¿Aún estás decidido a rescatar a tu hermana? ¡Sí! ¿Estás dispuesto a todo? A meterme en la boca del ojo Bien Si es así te guiaré Te ayudaré a saber qué debes hacer y a dónde debes ir Muchas gracias guía Ningún hombre solo sería capaz de vencer a Ganondorf y mucho menos un niño como tú Gracias Si hay un poder capaz de derrotarlo será el que adquieras tras recorrer un largo y duro camino ¿Lo has entendido? Sí Quisiera que partiéramos de inmediato Pero no es posible Me avergüenza decirlo pero este humilde barco no tiene vela ¡No tienes vela! Sin vela no se pueden alegar Tú no tienes vela Estamos en una isla lejana al este de la isla del diablo Aquí hay un pueblo donde se comercia con todo tipo de mercancías Seguramente habrá una vela en alguna parte Soplame la vela Siento tener que pedírtelo pero podrías conseguir una vela ¡A soplarle la vela! Si necesitas algo además de la vela es un buen momento para conseguirlo Y ten esas orejas bien abiertas Siempre corren rumores que bien podrían serte de utilidad en el futuro ¡Nunca se sabe! Lo que usted diga maestro Pero no hay tiempo para juegos Cuando hayas terminado vuelve aquí de inmediato ¡Vela! En este momento en la historia hay dos cosas que puedes sacar Una de ellas no incumbe en absoluto ¿Ya? ¿Y cuál es? Que es el... El... ¡Ay! ¿Cuándo se meto? La botella de Tingle ¿Dónde está? No te sirve porque Miiverse no existe Ah bueno La botella de Tingle no te sirve de nada en esta run Porque... Se cagó ¡Tíralo al mar! ¡Cerdo cochino! ¡Báñese! Jugador de LOL Ahí está ¡Ay! Vuelve nadando ¿Ya viste? ¿A dónde coquín? He decidido criar cerdos ¿Sabes? Ya tengo tres y no son cerdos cualquiera ¡Uno de ellos tiene pinta negra! Creo que lo acaba de tirar al mar Os dejo andar libremente por ahí Pero la verdad es que me preocupan Pues acabo de tirar uno al mar Ya creo que en este momento... Mira hay un jarrón ahí atrás Ah verdad Ya en este momento en el exterior no puedes comprar las bombas Esta es la tienda de bombas Aún falta un poco de terapia de trauma para este caballero Comprendo Y no, no dije mal Ese jarrón Listo, creo que eso es lo suficiente que necesité para comprar la vela Porque... Acá compras la vela ¿Dónde está? No me resulta familiar, eres un turista Entonces, ¿por qué no me acompañas en mi paseo? La isla de Tauro es pequeña Pero también es muy animada porque llega gente de todas partes del mundo, ¿viste? Puedes pasártelo bien simplemente recorriéndola De hecho, sí, la isla de Tauro es como uno de mis lugares favoritos de todo el... ¿Y esta señora por qué está bailando? Es un señor ¿Y por qué está bailando? Mmm... No, así no era Y así... No, así tampoco ¡Oh! ¡Ah, perdona! Estaba tan absorto bailando que ni te había visto, muchacho Me llamo Paso ¡Bailar es lo que más me gusta en la vida! ¡Soy el bailarín estrella del futuro! ¿Y por qué está bailando sobre la tumba de esa persona? ¡Mira! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡A propósito! Hace tiempo alguien me mostró una increíble danza mágica Capaz de cambiar el día en noche y la noche en día Recuerdo los pasos ¡Pero he olvidado el ritmo por completo! ¿Tú sabes algo de ritmo, muchacho? Eh... Insisto caballero, ¿por qué está bailando sobre la tumba de esta persona? De hecho acérquese Pero probablemente ni siquiera sea una tumba ¿Por qué hay flores? ¡Y es una lápida! ¿Por qué no sería una tumba? ¡Tunche! Ya, fíjate En esa puerta de ahí está el mítico Bueno, hay tres cosas que voy a sacar acá La botella Tingle que la sacas si es que vas por lo que hay más allá adentro eso ¡Pago respetos al muerto! ¡Allí va Alba, huevón! ¡Allí va Alba! ¿La que hay acá? Tingle No me interesa porque no hay mi verso Eh, pero es que para sacar lo otro que hay acá Tienes que ver a Tingle ¡No había nada! ¿Y ese rendajo? Bueno... Ahí está él La misma roba verde El mismo gorro verde ¿Por qué soy yo? ¿Acaso eres un duende? ¿Has captado las ondas telepáticas de Tingle? ¿Has venido a rescatarlo? ¿No es cierto? No digas nada Tingle ¿Te entiendes? Igual ¡Sí! Me llamo Tingle Tingle estaba buscando a ti y a los tuyos porque también quiere ser un duende Pero lo han confundido por un delincuente Suena parecido, ¿no? Duende, delincuente Y lo han metido entre rejas ¿Qué historia la tuya? ¿Qué falta de consideración? Oye duende, saca a Tingle de aquí y llévalo con los tuyos ¿Cómo lo saco? Del otro lado hay un interruptor ¿Tengo que irme? No, estaba ahí mismo ¡Chale! Detrás de los jarrones Bueno Tingle, nos vemos Eh... déjame buscar el otro porque el otro... ¿Entonces tengo que abrir todos los jarrones? No... Solo uno Pisar Libre soy, libre soy Hurra, gracias, gracias Ahora Tingle te dará una muestra de gratitud Tingle, Tingle ¡Curín! ¡Curín! ¡Pah! ¡Conviértete en objeto! Has obtenido una botella de Tingle Escribe un mensaje a través de Miiverse Guárdalo en esta botella y lánzala al mar para que alguien se la encuentre Bueno, eso es tu estudio En el 2012 Y recuerda, debes tener conexión a Miiverse Tremenda cagada ¿Y entonces? No sé No me interesa Este objeto originalmente era el Tingle Era el... ¡Ah! Me olvidaba de algo importante ¿Dónde? ¿Querrás vivir a mi? La verdad, verdad, verdad Mapa de Tingle ¿Qué tipo de mapa será? Cuando estés en el mar, abre la pantalla de mapas para verlo Eso es lo importante Eso es lo importante Ya Pero eso es parte de lo que sacas con Tingle El objeto original era el Tingle Tuner Con el Tingle Tuner Tú conectabas una Game Boy Advance sin juego Y el segundo jugador podía ocupar tus rupias Para ayudarte con bombas y cosas así ¡Oh! ¡Era espectacular! Y jamás tuve la oportunidad de poder probarlo ¡Oh! Si la quieres sacar también a un batido de Tingle Quizás te interese lo que hay en la parte trasera de la celda Echale un vistazo, corre ¡Wow! ¡Qué misterioso! ¡Ya! ¿Estás listo? Mira A partir de ahora podrás enviar mensajes en la botella en través de Miiverse Que ya no puedes ¿Recibir botellas? No ¿Ya hay hora? Ok Entra en la celda Entra en la celda Entra en la celda y mueve la caja ¡Oh! Ya ¿Por qué hay un gozo? A partir de aquí os voy a enviar ¡Izquierda! ¡La otra izquierda! ¡Devuélvete! ¡Para atrás! Ya Ok No llegué a la parte de donde te voy a dar indicaciones Yo me acuerdo ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Eh! ¡OK! ¡Tapapapa! ¡L follow up! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El mejor de las sillas! ¡El mejor mamá! ¡Perdón! 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 ¡El mejor de las sillas! ¡El mamá cuñata bien! ¡Voy chico! Derecho ¿Derecho o derecha? Derecho Voy de espalda Métete lleno Voy a devolverme Ya fue la wea Me trató Te iba bien hasta que me fui de espalda Me empiezo el juego, lo siento Está bien, está bien Intentamos otra vez Izquierda Vas a llegar al muro Derecha Tienes que seguir derecho Vas a llegar al muro Izquierda Vas a llegar al muro Derecha Dale derecho Todo el camino Sin miedo Con coraje Llega hasta el muro A la derecha Todo el camino Sin miedo Dale nomás Con gana Sin irte de espalda Vamos que se puede Ya llega hasta el final Has llegado Oh buena Hola señor Esto es lo segundo Que podía sacar acá Y hay inscripciones En la piedra Mira Depende Me interesan Al fin he logrado Al fin he logrado Aquí está Me podrá Una de la caja luminográfica Con la que tanto había soñado Desgraciadamente He terminado entre rejas Por culpa de un pequeño error Pero pasé lo que pase Nadie me quitará la caja Lo empeoré a toda costa He decidido Cobrar un túnel En la pared del calabozo Y esconderlo en el fondo Gracioso Adiós Me cago Y la otra La otra La otra inscripción No me acuerdo lo que decía Por supuesto Cuando haya escapado De aquí Volverá a buscar Mi caja luminográfica Apuntaré aquí Cómo se usa Por si acaso se me olvida Ja Desde la pantalla De inventario Asignar la caja A Alguna de esas cosas Para Luminografiar Oprimir A O Alguna de esas cosas Es posible cambiar El aumento con L Puedo guardar Hasta 12 luminografías Es como una cámara Es una cámara Es una cámara Sí Ahora Abrir la cámara De hecho Es una cámara Has obtenido la cama La Perdón La caja Luminográfica También conocido Como una cámara Puedes conservar Estas 12 luminografías Para ver el álbum Oprimir Desde ello También puedes ponerlo En una botella Interesante ¿Y esto para qué lo quería? ¿Por qué es la cámara? Uno de los mejores objetos Del juego Te sirve para tomar fotos No hace absolutamente Nada más Pero exclusivo En este juego Mira apretar Exclusivo En este juego Puedes Girar la cámara Y tomarte selfies Aquí conmigo Pare Puedo cambiar la cara ¿No? Y la última Apretando Ahí El choro calaca Excelente El choro calacas El choro calacas Ya Vámonos de aquí Ya Entra por la misma Cuellita Yo tengo que hacer Todo el camino de vuelta No ¿No? No Y no fue más fácil Ya Sigue derecho Y cuando veas Una bifurcación Cárgate a la derecha Ahí está Hola rata Yo hice toda esta wea A punta de Puro ensayur Por eso busqué Esta vez la La imagen Hola Usted se preguntará Dónde está la vera ¿Cierto? Adiós Es una larga historia Ya Ahora que tienes la cámara Es una cámara Puedes hacer una sidequest pequeña Que involucra tres fotos Que eh Saquemos una foto Por favor El muchacho Escucha Este pobre hombre Te lo ruego No quiero Desalmado ¿Era lo quiere? ¿Cómo te acuerdas de escuchar? El ruego de este pobre hombre Ay Que desdichado estoy ¿Qué tal el diablo? Ahí está ¿Dónde está? ¿Qué tengo bien? Esta es la entrada principal Del pueblo Vale ¿Qué es esto? No tiene de potions No me interesa Yo solamente quiero una vela ¿Tú vendes velas? Eh No Aquí subastan cosas ¿Subastan velas? Caballero Usted subasta vela Oh Qué bonito Pero las subastas Creo que las hacen de noche Así que no Ah pero bailando lado No No las rompas No las rompas Esa es la destrucción de propiedad Que no quieres hacer No en este momento Bueno ¿Por qué te cobran rupié? Eh No mal me acuerdo Sí Pero eso activa una sidequest Mucho más adelante del juego Miren don ¿Usted vende velas? Vengo de una tierra gélida Donde nunca cesa la ventisca Llegué a la taura Atravesando mal el maldito Bien En el camino Una feroz tormenta Dejó mi barco Hecho astilla Pero aquello Se salvó milagrosamente Sin sufrir Ni un agujo Mal Por tu apariencia Reduzco que eres un viajero ¿No me comprarías aquello? A la gente de este pueblo No le interesa No les atrae la idea De viajar por el peligroso océano Y aquello Todo sirve para eso Te lo doy Necesito el dinero Para establecer mi negocio aquí ¿Pero en serio ¿Usted vende velas? Te lo doy con 80 lupias ¿Qué me ha dicho? Es una vela Cómpreselo Bueno Habla de surcar el océano Gracias Gracias Con estos 80 lupias Podré poner en marcha A mi negocio ¿A qué tienen entonces? A Cayo ¡Vela! ¡Y salada! Te aseguro que has hecho Una buena copa Es la vela Más maravillosa del mundo ¡Mena buena mía! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Más adelante Te puedes meter En la casa de subastas De noche Y Puedes ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Y puedes Participar en la subasta De una vela Que te permita Surcar el El océano más rápido Pero eso es más adelante Y eso es exclusivo de este ¡Ajá! Esa cara de satisfacción Seguro que has conseguido Una vela Muy bien Te enseñaré a navegar A navegar Para subir a bordo Colócate a babor O a estribor Y oprime A Hiza la vela Que has conseguido Con A Para aprovechar el viento La Que verás A popa Indica la dirección Del viento Mueve De manera Favorable De manera Que recibamos Un viento favorable Para arriar La vela Oprime Hazlo Cuando quieras Detenerte O reducir La velocidad ¿Lo has entendido? Y es Otra cosa En el mar Hay pocos puntos De referencia La carta náutica Te será imprescindible ¿Y qué es eso? He marcado en ella El lugar donde debemos ir Cuando te pierdas En el mar Abre la pantalla De mapas En el Wii U Gamepad Para ver la carta náutica También puedes detener La partida Oprimiendo Bien Sopla el viento Del oeste Nos llevará hacia el este A donde queremos ir En marcha Claro Entonces voy a ver La carta náutica ¿Cuál es la carta náutica? Esa es tu carta náutica Ah Todo esto es mi carta náutica Todo esto es tu carta náutica A zarpar Entonces tengo que girar Tengo que ir para acá Exacto Apreta el ZL Para la toma dinámica ¿ZL? Si Hermoso Que tremendo No importa cuánto pase Este sigue siendo Mi juego favorito De Zelda No diré que es el mejor Tiene sus problemas Tiene sus weas raras Pero Ah puta que es lindo Este juego Espérate ¿Puedo usar por el medio? Puedes ¿Puedo usar por arriba? Pequeños minifuegos Si También puedes saltar Hacer saltar al barco ¿Cómo? Con el ZR De hecho tienes todas las instrucciones En pantalla Oh Saltar Pipiripi Rubias Uy pipipi Puta me la salté Saltaste pero no ganaste Saltaste Y perdiste ¿Ves Zelda en el fondo? Si Oye Y por qué eso tiene una calavera Me llama la atención Oro Puta el agua No Se hundió La perdí Es la parte del minijuego No Bueno ya ni modo Por primera vez Saltaste pero no ganaste Rojo Ah corazón Puta no salté De la vida baja todo esto En todo caso ¿Puedo ir por acá o no? Si Pero ¿No me conviene? No todavía Ya bueno No todavía No todavía No todavía es ¿Puedo ir por acá? No Gracias por ver el video.